a nivel de las autoridades competentes, para no tener... Como un trámite administrativo normal. Como un trámite administrativo totalmente. Claro, claro. Bien, comandante ejército peruano Jorge Rivas Domínguez, ¿qué tenemos en las próximas semanas? ¿Qué va a hacer la coordinadora? ¿Qué está planteando la COFA? El día de mañana tenemos una reunión juntamente con el líder de la Policía Nacional, el doctor Oscar Peraza Sierra, la señora Adriana Audicio de Novoa, que es la presidenta de las esposas de todos los oficiales técnicos y oficiales en actividad, del presidente de los discapacitados, y de la señora Landeo, presidenta de las viudas de la Policía Nacional. Vamos a hacer la evaluación correspondiente, vamos a prepararnos para estar presente el día que van a citar al ministro de Economía y a los dos ministros de Interior y Defensa para saber cuál va a ser la solución, porque nosotros tenemos que darle a conocer a todas nuestras bases del país, a toda nuestra gente y a todos los que han participado en general, no solamente a los que están ligados a la COFA, porque ahora yo puedo decir con toda sinceridad y toda verdad que ya no son todas las asociaciones, sino es todos los miembros de la Fuerza Nacional. Todos los grados, de todos los grados, de generales, coroneles, a quien ahora yo les pido muchas gracias, y les digo muchas gracias por estar presente a nosotros. Por el nivel de racionalidad. Porque la unidad es lo más importante. La unidad es lo más importante. Bien, estimados televidentes, les agradecemos a nuestros invitados, el comandante Ejército Peruano en Retiro, Jorge Arriba Domínguez, y al coronel también Ejército Peruano en Retiro, Jesús Suaznávar Faustor. Este programa estará muy atento. Y de hecho, después de la reunión que tengan en el Congreso, nos vamos a invitar nuevamente para que ustedes estén informados de qué es lo que pasa. Estimados televidentes, regresamos después de un corte comercial. Por favor, esperen. Gracias.